La coelpa o coelpa es una arcilla salada, un mineral que traen de coelpares, de salares de departamentos como de Oruro. Y la usan, por ejemplo, para lavar el pelo. Si nosotros queremos usarlo en el cabello, podemos molerla en un batán y la cernimos, porque suele traer pajitas. Y esto hay que envasarlo muy bien en un recipiente bien seco con tapa, para guardarlo ya que no se usa mucha cantidad. Cuando quieran usarla, colocan una pequeña cantidad en su mano y eso lo pueden echar en un bañador o un balde. Y cuando estén en la ducha ya con el pelo mojado, llenan ese recipiente y lo colocan sobre el pelo mojado, masajean. No hace espuma, pero deja el pelo muy limpio y liviano. Se deshace de todas las grasas e impurezas. Y es un producto natural, ecológico y biodegradable.